hola muy buenas otra vez estamos con el dark side detective yo creo que esta semana este es el único juego que me queda para para terminar el único juego pendiente que tenía así que creo que esta semana terminaré con él hoy el quinto caso y yo creo que el viernes será el sexto caso y el último ya del juego así que vamos a empezar con él con el quinto caso del dark side detective que se llama investigating cats trata tiene algo que ver con el pressing cats tiene algo que ver con la lucha libre así que vamos a ver duly quería que me reuniera con él en el espectáculo de lucha libre que hay en la ciudad la www vamos a ver lo que es bueno duly me dijo que me reuniera con él aquí me pregunto que quiere enseñarme será mejor que vaya a buscarlo vale vamos a buscar a duly a ver tenemos por aquí la taquilla señal póster vendedora de merchandising y todo el merchandising gafas 3d toallas bueno vamos a empezar como siempre hay que mirarlo todo porque nunca se sabe dónde puedes conseguir algún objeto o alguna cosa útil o alguna información útil así que vamos a empezar por ejemplo con el póster próximos eventos magia en la jungla vale ahí aquí se han pasado un poco señal www entertainment world of wonderful western alas el entretenimiento el entretenido mundo de la maravillosa lucha libre ya tiene su entrada que más quiere de mí esto le quería preguntar si había visto a mi amigo normalmente va vestido de policía no he visto a nadie vestido de policía entonces ha visto alguien que fuera policía no entonces porque ha enfatizado el de creo que me he perdido esto se ha convertido en un momento confuso y extrañamente complicado si me voy a buscar a mi amigo vale vamos a ver el merchandising toallas quiere una toalla usada tiene sudor de luchador 100% legítimo bueno quién iba a querer eso pues es con lo que más dinero gano a ver la grafas 3d quiere una gafa 3d harán que el combate parezca desarrollarse justo delante de sus ojos pero el combate transcurre aquí es verdad claro oiga que son gratis las quiero no mira ya tenemos el primer objeto tenemos una gafa 3d a ver merchandising aquí hay de todo desde camisetas a más camisetas no me agobie que diversificar el merchandising es complicado en muchos sitios te obligan a hacer un pedido mínimo y no quiero acabar con el dormitorio lleno de 500 fundas de cerveza de neopreno con e www impreso no es precisamente algo atractivo para llevar puesto en el lateral de una bebida sabe y vamos a hablar con ella con la vendedora quiere comprar merchandising no gracias gasté lo que tenía suelto para entrar aquí o se va a arrepentir de esto dentro de entre 3 y 5 puzzles a lo mejor si a lo mejor tenemos que volver más tarde por algo por ahora tenemos las gafas 3d y no creo que haya nada más por aquí nada entonces vamos hacia el ritmo a ver placa de sala esto volvemos a la taquilla letrero de neón una entrar en esta sala y fan salí y fan emocionado y podemos ir al ritmo vale vamos a ver que por aquí la reyerta de bar nada de peleas por favor cae es un bar aquí preparan cócteles esos mentirosos te atraen con eso y luego intentan vender de michael naising de del cuestionablemente borracho y sexista luchador manhattan que malo vamos viendo cartel hace el amor y no la guerra entendí más lo que iba de lo que iba este evento cuando me puse a hacer la pancarta así se nota salí inspector me sorprende verlo aquí no me acuerdo dónde salía no sé si salía en este juego en el anterior pues no me acuerdo de salí me sorprende que usted también esté aquí es que nunca pierdo la oportunidad de ver como unos hombres de embargo embadurnado de aceite peleando en ropa interior eso explica algunas de las cosas que oigo sobre las fiestas que celebra fiestas que celebra y a las que no me invita lo siento inspector son para amigos selectos pero tiene razón debería celebrar algo más light e invitar ya empieza el siguiente combate mátalo arranquen la cabeza de espellejo del niño que exagerada qué bestia salí he venido a apoyar a mi luchador favorito ricky mano roja a bofeteo a tanta gente que se le hinchó muchísimo la mano y se le puso totalmente roja una infección terrible hubo que amputar es mi héroe vale yo creo que aquí nada más o a no ser que entremos en el bar que no es un bar o sí tenemos el barman una pareja un hombre bailando gramola un montón de fotos pantallas de televisión el estante de bebidas y ya está las fotos aquí hay fotos de los luchadores una de ellas está un poco suelta ajá tenemos una fotografía de una luchadora por lo que parece tenemos el teléfono público no funciona está solo para cuando los combates salen del ring y llegan ahí y los luchadores necesitan algo con lo que dices ajá qué bestia la gramola qué estilazo gracias quiero que mis pasos sean suaves como el terciopelo dulce y tranquila para poder tocar siguiendo el ritmo estaba solo en el baradrede no, esa no es Ralface está vale, vale esto es una canción que le está cantando y no sé por qué se han puesto a cantar si yo solo he solo he mirado la gramola vaya, ahora siento que no me he vestido apropiadamente admito que me he pasado un poco pero oiga es que quiero causarle buena impresión a mi luchadora favorita de todos los tiempos verá, es que quiero un autógrafo de jipi es alucinante lo que pasa es que no soy de los que van por ahí pidiendo cosas que cuál es mi plan cuando vea mi estilo y mis contoneos será ella quien venga a mí para pedirme mi autógrafo yo le ofreceré un intercambio y listo tendré el suyo si, eso es un plan vale gracias ahora si me disculpa tengo que seguir ensayando a ver el barman saludos posadero esto es un bar de deportes no una feria medieval lo siento no sé qué me ha pasado me he dejado llevar eso es porque es pequeño y fácil de coger mira mami nunca me dejo llevar bebidas y qué tiene en el estante de arriba lo llamamos cuerda de arriba no estante de arriba es temático entiendo muy bien entonces qué tienen en la cuerda de arriba ni idea tengo los músculos del cuello demasiado gruesos y no puedo girar la cabeza para mirar vale, pero no se puede seleccionar nada ah, tenemos los grifos aquí tenemos batidos de proteínas de grifos sabor rojo, azul y morado ¿de qué son los sabores realmente? fresa, arándanos y uva rojo, azul y morado ya se lo he dicho no tiene ni idea de lo para lo que es bueno, y la pareja esta mire, no he pagado para poder acceder para poder acceder aquí para tener que oírle cantar solo quiero ver el combate en paz qué graciosa le voy a tocar una canción sobre lo graciosa, atractiva y genial que es usted qué pesado el Ralph este vale, la pantalla parece mostrar una versión del ring a una resolución todavía más baja pues aquí por ahora nada así que vamos a volver ahora volvemos al ring ese del ring es Dudley no, no puede ser no puede ser que sea Dudley el que esté en el ring a ver agente Dudley pues sí lo es el árbitro el hiperdador el manager y los comentaristas comentarista principal y comentarista de color vale, vamos a hablar con Dudley primero a ver Dudley, eres tú parece que el Dudley el Dudley tiene a sus enemigos contra las cuerdas el Dudley amigo ríndete y el Dudley se mostrará clemente no, no volveré a sufrir una derrota hoy no hoy es mi día de gloria ala, ¿y ese? aquí empieza la parte paranormal de esto ¿qué está pasando aquí? Jimmy el entrepierna ¿qué es? es este el comentarista principal el hombre de los 902 dólares ha aparecido un compañero salvaje parece que el árbitro se va a involucrar dos contra uno no es justo se pospone el combate hasta que el Dudley tenga un compañero uy, no me digas que el compañero va a ser el el detective el detective McQueen va a ser no creo búscate a quien quieras el Dudley no podrás derrotar a mi compañero proveniente del noveno cuadrilátero del infierno nos vemos en el combate el perdedolio vale, ahora sí podremos hablar con Dudley Dudley ¿en qué lío te has metido esta vez? le conozco señora vale, claro como está está disfrazado ahora no es el momento para eso este tipo ha invocado un demonio y nos dedicamos a derrotar demonios sí, el Dudley también se dedica a derrotar a ese demonio tal vez deberíamos formar equipo para expulsar del ring a ese malvado rival vale, mantén el personaje tal vez logremos encontrar más información sobre el invocador entre bastidores vamos sí, a bastidores venga no, ven tú venga conmigo insisto mira, aquí está aquí el que está al mando soy yo así que tú te vienes conmigo yo soy el primero y estoy el segundo es decir que venga conmigo hay que qué diálogo de besudos mira, no tenemos tiempo para esto vamos a la de uno, dos vale, voy a hablar con el árbitro a ver no estoy de acuerdo con las apariciones demoníacas de última hora y mal preparadas alguien podría salir mal parado vale, a ver el comentarista quítate de en medio jabroni que no eres transparente ¿de qué va este jabroni? va por ahí creyéndose que es de cristal mira, Jimmy un poli otra vez no baile para mí, chico un dólar es mucho dinero a ver me siento tan sucio por un dólar asqueroso bueno, soy un hombre de palabra así que toma vale, ya tengo un dólar claro, es que ha dicho al principio que no le quedaba más dinero el único dinero que le quedaba era el de la entrada para entrar aquí ya puedes parar sí, vale a ver ay, le podía haber preguntado las cosas o no a ver el manager ¿es usted su manager? ¿de quién? ¿de Dulio? el Dulio no tiene manager dice que es un ave libre o al menos un dragón de precio razonable entonces es usted el manager del otro que va entonces ¿de quién es manager? ¿por qué está aquí? simplemente me gusta arengar a quien necesita un poco de motivación por ejemplo lo tiene controlado inspector creo que creo en usted gracias es verdad que me siento más preparado para enfrentarme a lo que sea de nada y ahora por ellos ya pues siento decirle que no me siento muy motivado vale era la otra respuesta hacia bastidores venga sienta bien estar aquí abajo codeándome con la gente común eso es un pelo impresionante por desgracia es una peluca ha visto el pelo de alguno de sus luchadores eso sí que es impresionante seguro que tienen equipos enteros de peluqueros entre bastidores para tener ese aspecto vale fan joven ¿qué estás bebiendo? glup lleva un 132% de azúcar fan gritón a mis oídos lo siento es que me emociono cuando sea mayor quiero ser como esta gente cuando sea mayor nunca ser demasiado mayor para tener sueños y objetivos buena suerte gracias a ver pues nada volvemos más hacia bastidores a ver aquí ah y esta es la de la foto una foto de jipin robada de una pared las fotos robadas son las mejores sabes que son buenas porque ya había alguien más que quería mostrarla el tulio la conoce señora es usted la novena maravilla del mundo digital ¿verdad? así es solo tengo que cargarme al bloque de tetris con la forma de L para pasar al octavo puesto ¿cuál? riche naranja o riche azul ¿por qué el tulio se la tiene jugada a naranja? ah porque el tulio se la tiene jugada a naranja y estará encantado de proporcionarle una coartada dulio que estropeó el tiempo libre de mi amiga es un acto imperdonable vale vamos a hablar con jipin hola se encuentra bien parece un poco alicaído se supone que es una mujer pues claro que lo estoy me han puesto en la puerta he venido a pelear no hacer deportera pero le doy miedo a todo el mundo ¿cómo voy a conseguir fans si no puedo luchar? si le damos la foto la firmará o algo ¿sabe lo que podría darle la vuelta a ese gesto triste? darme un autógrafo mira yo me gustaría hacerlo si tiene un boli para poder firmar pues no bueno accedo a firmar la foto pero necesito un boli a ver en la papelera si hay algo este cubo está lleno de dibujos de luchadores increíblemente realistas es que estudié bellas artes era de las mejores de mi promoción y hasta expuse en galerías y todo pero el arte no da dinero ni siquiera me concedían una hipoteca y mucho menos podía pagarla así que me dedico a dar golpes y a realizar llaves para apoyar mi verdadera pasión la cultura bastidores y este es el baño vamos a entrar al baño un espejo un espejo muy grosso pero funcional a ver quién hay aquí en el retrete ocupado y aquí también ocupado vale y no parece no no parece que haya nada más y aquí entre bastidores sólo puede estar los que van a actuar pirate yo ni abrigo largo creo que voy a necesitar un disfraz si quiero entrar ahí vale vale o sea ahora necesito un boli para que me firme el autógrafo y un disfraz y a lo mejor el disfraz tiene algo que ver las gafas 3D vamos para atrás anda esto es nuevo desde Green Bay la capital mundial del papel higiénico Roddy Roddy Paper aquí hay un bolígrafo gigante no no sé si tendrá algo que ver y su rival con un peso de línea de 0.7 el penúltimo guerrero vale no sé si a ver cuando firme la fotografía se le tendré que dar a él porque es lo que él quería una foto firmada vale a ver si alguien me da no nadie me da un boli si le doy a él la foto ¿es esto lo que quiere? vaya gracias pero ya tengo fotos suyas lo que quiero es una firmada pero le pongo un 10 por tomarse la molestia se lo agradezco muchísimo sobre todo porque ni siquiera nos conocemos vale no me da ningún boli ni nada vamos a ir aquí aquí no habrá algún tipo de merchandise sin que sea un bolígrafo el dulio no necesita entrada el dulio hace que se venda es la atracción principal una entrada por favor a ver si le doy un dólar una camiseta por favor claro que sí aquí la ríde toma el cambio ajá tengo efectivo y tengo una camiseta una camiseta con un luchador al que no reconozco lo he dicho como si conociera algún luchador pero no es el caso eh CCR buenas por fin ves este juego vale a ver si podemos si podemos avanzar en él vale bueno acabo de empezar tampoco es para tampoco es tanto lleva tanto vale mira te explico lo que llevamos hasta ahora este es el compañero es policía y es el compañero de este y resulta que en su tiempo libre es luchador profesional mira aquí lo tenemos aquí está tiene que luchar aquí pero necesita un compañero de lucha entonces necesitamos conseguir un compañero de lucha para para él vale otra cosa que necesitamos es esta fotografía de un de una luchadora necesitamos que la firme pero para eso necesitamos un bolígrafo así que tenemos que encontrar un bolígrafo en alguna parte para que pueda firmar esta foto y que más a ver si y también tengo esto que a lo mejor no cambie la música necesito esa melodía para practicar mis pasos vale los escenarios mira son poquitos esto que es la entrada esto que está aquí aquí hay un bar ya he mirado todo ya he hablado con todo el mundo también he hablado con toda esta gente tenemos el escenario principal tenemos bastidores que aquí está la luchadora que es esta es la que tiene que firmar la foto pero claro sin bolígrafo dice necesito un bolígrafo para firmar y sin bolígrafo pues no no me lo firma y tenemos un baño que está ocupado y aquí un espejo y nada más tenemos que entrar aquí pero para entrar necesitamos un disfraz necesitamos disfraz lo más lógico que sea el barman a mí me da que va a ser el detective ya verás ah bueno espérate lo que no te he contado es que mientras estaban luchando claro es que todos estos casos sí sí pero lo que apareció mientras estaba luchando este el compañero mientras estaba en el ring apareció mira aquí está el bolígrafo aquí está el boli mientras estaba en el escenario apareció un demonio que es el que tenemos que luchar contra él pero claro el experto en matar demonios es el detective algo me dice que el compañero de Dudley va a ser el detective porque tiene que luchar contra el demonio por cierto aquí tenemos el bolígrafo gigante esto es peligroso alguien podría tropezarse será mejor que me lo lleve por motivo de seguridad ya tenemos el boli seguramente seguramente estoy casi seguro de que sí vale mira tenemos el bolígrafo vamos a hacer que que firme el bolígrafo no estaba ahora te explico por qué en serio es genial a ver a qué tiene vaya me alegra mucho el día vale no estaba ese bolígrafo lo tenía antes este luchador cuando pasé por aquí lo tenía en la mano y cuando he vuelto a pasar ha cambiado y bueno como le está dando una paliza el bolígrafo ha saltado supongo o se ha caído o lo que sea pero antes no estaba ahí ahora sí vale tengo la foto firmada resulta que este tío que está aquí quiere una foto firmada de esta chica así que se le voy a dar le voy a dar la foto firmada oiga es esto lo que quiere ahí va sí esto es fantástico y se supone y me supone un alivio porque la verdad es que no se me da bien bailar mi plan no iba a funcionar pero ya le había puesto tanto empeño que ya sabes sentía que debía seguir adelante supongo que ya puedo deshacerme de este estúpido atuendo mira ahí está el disfraz el disfraz que necesitamos va a ser este y llevar esta foto a mi altar ases ah iba a decir altar asesino hasta luego vale tengo un traje ese hombre se ha dejado toda la ropa así es se ha ido desnudo exacto desnudo en plena noche aquí desnudo como un recién nacido quiere ir a arrestarlo o algo así que va se lo dejaré a la división trasera hay una división policial para delitos relacionados con el trasero yo me lo creo se cometen en abundancia vale yo creo que el traje y las gafas van a tener que ver con el disfraz un mono ortera de pata de elefante a ver se lo va a poner o algo no 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 se puede pero ahora ahora que me ha dejado la gramola libre yo creo que podré usar el dinero para la gramola puede ser una camiseta por 99 centavos y usar una gramola por un centavo parecen unos precios razonables y normales para las cosas de américa ahora es el momento de poner algo fuerte vale vale quien ha puesto esta basura no deja que se oiga como toco la guitarra vale este tío se va a ir supongo que tendré que dejar a mi fiel amiga durante un rato y así descanso los dedos mágicos pero no se preocupe mi dama esta terrible estuendo no durará eternamente vale puedo robarle la guitarra creo que debería llevarme esto antes de que acabe la música heavy heavy dice y antes de que esa señora mate al hombre un delito por el que no la condenaría en ningún tribunal del país duly se piensa pero no se dice vale tenemos una guitarra formará parte también del disfraz seguramente no se si con todo esto puedo hacer un disfraz vale vamos a volver a ver vamos a volver al baño y a intentar utilizar el traje eso podría hacer que me apartaran de este caso no no y el traje con la guitarra no tengo suficientes elementos para un traje pero no se que mas necesito tiene como podría el duly o decirlo de forma delicada tiene pelo de poli ah ahí estamos necesita un peinado diferente si quiere pasar necesitará algo para cubrir esa pelambrera que lo delata necesita una peluca y este chico y este chico de aquí tenía una peluca necesito tu peluca es un asunto policial ni hablar la necesito para no pasar frío porque este sitio parece el polo norte pero le puedo proponer un toca y dam toca y daca toma y daca bueno querrá decir toma y daca ya salió listo en fin si me consigue algo para la cabeza yo le doy la peluca pero es lo que ha dicho no quería da igual a ver para la cabeza puede ser cualquier cosa podría ser la gafa esto podría hacer que me no la gafa no y la camisa un trato es un trato así que tiene mi pelo seguro que nunca pensó que fuera a pronunciar esa frase porque iba a pensar eso me refiero a que no es algo que se diga todos los días no es cierto pero quien se pone a pensar cosas que no va a decir teniendo en cuenta que nuestro idioma tiene más de 100.000 palabras y los miles de millones de formas en las que se puede combinar no harías otra cosa en la vida no supongo que no y hablando de frase un trato es un trato aquí tienes mi pelo no es tan rara mermelada, sombrero coche, achi nos caminamos llorando esa es una frase rara nada es que estos juegos no tienen mucho contexto simplemente el agente había invitado al detective aquí y ya está y de repente apareció el demonio y hay que matarlo no hay mucho contexto es que no hay mucho en este juego pasa algo raro aparece algo paranormal algo que nadie se espera y hay que resolverlo el detective el detective es un detective especial de la policía que solo se encarga de casos paranormales y estamos en una ciudad que se llama Twin Lakes que es la ciudad con más casos paranormales del mundo y ya está es así eso es solamente el nada es la excusa simplemente es la excusa para que aparezcan un montón de cosas raras en la ciudad y tener que resolverlo ya está no le busques mucho lío a este juego porque es muy fácil y sin embargo lo acabo de pronunciar tuche inspector tuche vale tengo la peluca yo creo que ya está el disfraz completo a ver disfraz de luchador ahora se lo pone ok a ver ahí estamos ya tenemos el disfraz es un disfraz de luchador va a ser él va a ser él el que el compañero y la cafa el hombre tridimensional no es un nombre demasiado pegadizo para un personaje vale ahora la luchadora como se cree que yo soy un luchador estoy disfrazado de luchador me va a dejar entrar aquí se supone que tienes que entrar por la puerta de atrás idiota hay una puerta de atrás pues claro una puerta absolutamente sin vigilancia ni que esto fuera un banco vale ya estamos dentro de de los vestuarios de los luchadores ah el dulio ahí está señor dectivo está listo para nuestro combate junto mira ya le he puesto hasta nombre duly este quien es por favor señor le digo que no sé quien es este tal duly me llamo el dulio y este es mi mejor amigo y compañero de lucha señor dectivo encantado de conocerle señor dectivo ala el otro lo ha pillado a la primera tú mejor tienes otro compañero sí y mejor amigo hoy pelearemos con ese hipergador y su aliado demoníaco ahí está en nombre de nuestra amistad o el de la hiper amistad si lo prefiere porque es la amistad lo que pone el listón antes de que se miden todas las demás amistades uy que es rebuscado y no dan la talla pero basta de hablar sobre nuestra amistad sigue en un caso mi nuevo amigo no es así sí tengo que averiguar quien es el hipergador a lo mejor en su taquilla hay algo que me sirva mmm a lo mejor va a ser este el compañero el señor dectivo el señor dectivo era este vale creía que le había puesto ya nombre a este pero no vale tenemos tenemos que buscar información sobre el demonio este contra el que vamos a luchar pues se va a llamar el honky-tonk detective esto está lleno de calcetines y pantalones ese es el uniforme estándar de luchador no envidio a la lavandería vale nada aquí nada taquilla 1 taquilla de Jeff Garabatos supongo que tengo que averiguar el nombre real del hipergador para saber cuál es su taquilla tiene que haber algún archivo o oficina o algo así en este sitio yo lo he hecho así en todos los juegos lo he hecho así desde el primer juego si la puerta seguramente bueno esto es un gimnasio mover a la derecha vivian selenita luchador muy real a ver dani la pala mira duen tuerce puños es que en este juego hay un montón de de alusiones a pues al al mundo bueno a a la verdad al mundo real este sería la de rock duen tuerce puños rápido gibson a ver tenemos el gimnasio a la cultura popular sí este tío es el ladrón gatuno un dispensador de agua una máquina de pesas bici de ejercicio el ladrón gatuno unas pesas las duchas y ya está vale el dispensador el peleador muy real va a ser vale vamos a vamos a ver quién es de todos esos vamos a ver quién es un dispensador de agua vacía tiré el agua para desigradar a mis rivales ese villano es un verdadero villano este sitio me recuerda cuando estuve en la dimensión oscura buscándote es verdad es verdad en el primer caso cuando estuvieron en la dimensión oscura había una máquina de pesas igual que esta no he estado en ninguna dimensión oscura no me gusta estar sin luz bala este tío cada día es más tonto el policía este cada día está peor estuvo un año entero dentro de la dimensión oscura y ahora dice que nunca he estado en ninguna dimensión oscura por favor nada de flashback ah otro flashback aquí estamos podría seguir de uniforme le gusta que la gente crea que es poli por si busca alguien a quien sobornar tengo que ayudar a este tipo que tal si me deja su tarjeta y yo le aviso claro gracias vale un flashback que es la dimensión oscura simplemente el otro lado el lado oscuro de este mundo básicamente donde viven todos los demonios y todos los fantasmas y todo eso y de ahí es donde vienen todos los bichos a este mundo simplemente a ver en el primer caso del juego a ver en el último caso del primer juego este se desaparece y se mete en la dimensión oscura y en el primer caso del nuevo juego el detective se pasa un año entero buscando a su amigo dentro de la dimensión oscura y entonces de vez en cuando se ven un flashback de cuando este ha estado buscando a su compañero es importante no saltarse nunca el día de las piernas vale a ver que dice tú haces pesas tío yo hago pesas tío tú haces ay dios dios pero qué diálogo más absurdo pero tú acaso haces pesas tío no que va el juego es súper facilito algo pesado ay dios que lío tío 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 vale vamos a ver qué dice este ya he sudado bien para mi siguiente combate va a los combates sudados claro que sí me da ventaja contra mis rivales porque no quieren agarrarme y llevarse mis pesazos yo qué cabrón a veces estoy tan sudoroso que me escurro entre sus extremidades qué asco eso es muy desagradable y tanto que sí me da igual lo que piensen mis rivales o usted el público no puede ver si voy hecho un mugriento no no puede ver el público no puede ver si voy hecho un mugriento mientras puedes parecer limpio no tengo que lavarme espero no encontrarme nunca contigo en el ring qué va qué va este juego no es para pensar mucho son juegos muy sencillitos a ver estamos en la ducha toallero una balda para toallas una ducha una sola ducha para tantos hombres tenemos un estricto sistema de turno si te lo saltas te granjeas muchos enemigos vale no creo que haya nada más no un respiradero a ver creo que está oxidado por el sudor de los luchadores ay nada aquí nada por ahora nada a ver nos falta mirar mover a la derecha este tenemos que luchar contra este el hipernador y este es el que tenemos que descubrir quién es de verdad vaya quién tenemos aquí el dulio y un mindungui estás listo para que te volversemos no me gustaría evitarlo por favor y si te escribo una tarjeta disculpándome la única tarjeta que me importa es la que tenga escrito cuando es nuestra revancha ah bueno este es el contra estos dos tenemos que luchar que será pronto voy a hacer que esto está mal escrito voy a hacer será que este demonio te deje tan aplastado que solo tendrás una dimensión tenemos que averiguar de dónde ha salido este demonio tiene que haber alguna pista en la taquilla de este tipo pero cuál será la suya tiene que haber algún registro en alguna parte esto ya lo hemos visto podemos seguir a la derecha y este quién es despacho de atrás puede ser este despacho donde esté la el donde diga quién es este este luchador bueno pero vamos a ver primero bueno tenemos tarquillas 6 7 podría ser alguna de esta taquilla no las 5 primeras Mike ese Kangosta Starrovers puede ser alguno de estos lo siento no puedo charlar tengo que estar concentrado en mi combate de después vale vamos a ver si en el despacho hay alguna información entonces este es el cinturón por el que todos pelean te gusta chicos llévatelo tengo la tira del almacén el Julio no le gusta esta información que rompe la magia porque cuando la magia se rompe nunca se puede reparar mira tú me acabo de llevar un cinturón de campeón por toda la cara ahí está archivador aquí puede estar aquí está cerrado disculpe me podría dar la llave soy policía a mí me parece más una leyenda del rock and roll vale él es el poli entonces es posible pero da igual yo no tengo la llave la perdimos en un combate por la llave a primeros del mes pasado voy a tener que forzar la cerradura un día de estos necesitamos o encontrar la llave o alguna manera de abrirlo folletos que anuncian el evento de esta noche parece que se les ha olvidado repartirlos vale un póster soy yo en mi día de gloria me llevaban el comisionado gané el título al menor asaltante administrativo en la categoría de peso papel cpu tiene escrito lo mismo que aparece en la pantalla grande del ring vale claro que sí tengo que programarla a ver este es el poli estos dos son compañeros él es detective si a ver al igual que tengo que hacerlo a ver estos dos son compañeros este es detective y este es policía lo que yo no sabía hasta este momento es que este en su tiempo libre era luchador profesional ¿cómo va todo? me pregunté si podía responderme unas preguntas ¿qué? ¿quiénes? ¿no va a ser? ¿no ves que ahora mismo estoy ocupado? choca esos cinco chicos creo que aquí estoy aquí actualizando la pantalla gigante me tengo que estar encargando de todo vale pues nada no me va a ayudar para nada ¿y esto? tenemos contenedores una escalera que sube al tejado esta es la yo creo que esta es la el caso claro entonces es otro otro claro sí 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 entonces el poli es este contenedores que sepa que una vez vi a un hombre levantando esto como si nada era grande el hombre más grande que jamás he visto con grandes brazos casi mecánicos lo levantó sobre la cabeza y gritó y se comió el contenido le llamaban el camión de basura viene cada dos martes alas vale a ver esta chica no hay más ¿no? aparte de ir arriba entrar en el almacén vamos a ver lo que dice la chica maldita sea Boch ¿dónde estás? ¿todo va bien? estoy esperando que venga a buscarme mi combate fue mira es una luchadora fue de los primeros nunca me quedo a ver los demás ¿ha tenido un combate aquí? claro lo que pasa es que sin el atuendo cambio mucho por eso no me reconoce ¿en serio? peleo con el nombre de esto la mujer abominable voy en plan yeti y eso ajá el disfraz de ella está dentro de la caja creo es un atuendo muy peludo ¿qué es esto? donde guardo mi atuendo de lucha libre o sea dentro lo que hay dentro es un disfraz de yeti vale voy a ver en el almacén otro cinturón mira las manos quietas el cinturón está en reparación después de que el revienta cinturones lo usara para machacarle la cara a cara machacada ese fue uno de los grandes momentos de la lucha libre moderna tenemos una cuerda menudo montón de cuerdas supongo que no echarán falta un poquito ajá perfecto tenemos una cuerda de ring ¿qué más? lata de lubricante cuidado estoy recogiendo grasa ahí dentro si nadie rompe nada dentro de poco voy a verterla por todas partes para ver cómo esos luchadores se resbalan y se chocan con cosas entre ellos así tendremos algo que arreglar no sé si necesitaremos llevárselas sillas una hilera de sillas tiene un aspecto tan apacible cuando duermen caja de herramientas una caja de herramientas donde se guardan las herramientas obviamente conservada con mucho miedo un taladro me gusta hacer agujeros ni siquiera necesito un motivo solo me gusta hacer agujeros porque sí bombona de gas papelera ¿qué tiene ahí? algún zopenco la ha estampado le ha estampado este cubo de basura en la cabeza a otro zopenco lo ha dejado totalmente abollado menudo zopenco venga Alfie tranquilo si no rompieran todas estas cosas ¿qué íbamos a arreglar? ¿nuestra debilidad a conexión con los jóvenes de hoy? vale qué bromista no es un cubo de verdad eso tonto es de atrezo no van a venir por aquí tirándole a la gente cubos de basura de verdad ¿no? Alfie para ser preciso hay que decir que también puedes tirarlos contra las cosas no solo contra la gente en caso de que ya esté arreglado el caso es que ya está arreglado así que sea un buen chico y regávalo y llévalo de vuelta al escenario para que se lo machaque a alguien ¿vale? tenemos una papelera pero no se me ocurre nada ahora mismo no se me ocurre nada con que usar todas estas cosas bombona de gas ¿es de día? no ¿es un cálido día de verano? no ¿están mis seres queridos tomándose una cerveza fuera mientras ponen música y los niños juegan? no entonces aparte sus estúpidas manos de mi combustible para barbacoa porque está claro que no es temporada de barbacoa sopenco ¿para qué hago un agujero? este dice esto podría hacer que me... no ese movimiento no está permitido tampoco y si lo intercambio tampoco al tío de la pelea ahora vamos para allá ahora vamos a ver primero miramos todo falta por mirar el tejado a ver qué hay por aquí desde aquí arriba puedo ver el ring parece haber una jaula suspendida sobre él por favor señor si quiere que le ayude con esta investigación le voy a llamarle por mi nombre el tulio veces dejarle al tulio podría resultar útil ajá es para los combates gel y nacell que se celebran de vez en cuando son un gran espectáculo interesante ¿podemos llegar con la cuerda hasta el ring? no ¿y la papelera? no tampoco chimenea una tubería de acero inoxidable imagino que es parte del sistema de la caldera no aguantará amigo inspector es de metal barato pensado únicamente para sacar el humo de los edificios es débil y no fuerte como el tulio ajá seguramente habrá que atar algo aquí para bajar por la ventana vamos a volver porque ya no se puede ir más allá ya pero no dijo a ver cuando dijo antes lo del cinturón no dijo que fuera el que está por aquí si no 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 es ninguno de estos bueno se lo puedo intentar no 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 tampoco intentar esto sería un golpe bajo no 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 a este dick brickman este sale en todas partes algo más quiero decir a los espectadores cuando gane mi primer combate tras derrotar al dulio y detectivo ganaré todos los combates que me pongan por delante y luego iré a por el alcalde de esta ciudad dentro de nada la voy a pelar hasta llegar a ser presidente de américa ala esto sale de la constitución muy bien buena suerte joven no soy un joven perdona vale vamos a vale vamos a darle el cubo aquí tampoco y al manager y al que está en el suelo ah bueno esto es combate nada ese movimiento no está permitido vamos a ver y a Sally no creo ¿no? no y a Sally el cinturón tampoco a lo mejor esto sirve en la pelea después vale pensemos si le damos y si le damos el cinturón a ella tampoco vale lo que tenemos que hacer es centrarnos en en lo que sabemos que hay que hacer que es a ver donde estamos que es abrir el archivador para descubrir cuál es el nombre real del luchador que está allí no tampoco hay que tirarlo con tanta fuerza que se cargue cualquier cosa no y a ella la luna la luna es un gran fan es de metal barato no aguantará vale y si me ha faltado algo por aquí vale este está claro que tiene que agujerear algo contenedores contenedores no no tampoco y a esta gente tampoco y la cámara ya hemos hablado de esto es verdad no estoy diciendo que sea ostras esto ya ya lo leímos me resulta familiar ¿le ha convencido para qué? ¿quién me ha convencido para qué? me temo que no le entiendo espérate porque a ver no no cambia nada esto ya lo hice este era calvo no esto es lo mismo de antes vale no creo no está permitido bueno ¿y esto? no tampoco no se me ocurre nada me he dejado llevar estoy a lo mismo de antes y si rompo espérate espérate esto esto ha cambiado otra vez espera espera este ¿dónde estás? este de aquí me decía estoy ocupado estoy actualizando la pantalla gigante me temo que está me tengo que estar encargando de todo vale y si rompemos la pantalla o algo así para que él salga de la de la habitación vale a ver dónde está la pantalla que tenemos vamos por aquí hay alguna pantalla gigante que no sea grande una pantalla gigante normalita vale no no se me ocurre nada no se me ocurre que qué podríamos hacer vale vale está claro que hay que sacar creo que hay que sacar a este que está aquí de de la habitación y lo único que dice es que está aquí para programar la la pantalla gigante entonces supongo que de alguna manera habrá que romper la pantalla apagar la pantalla o algo pues no lo sé no estoy seguro no estoy muy seguro de lo que se puede hacer o encontrarla la perdimos en un combate por la llave a lo mejor encontrar la llave en alguna parte es que no se me ocurre nada no se me ocurre absolutamente nada entonces no se me ocurre y la caja, no, no se puede romper y aquí dice que está la jaula suspendida y aquí hay números será la combinación de algo pero claro hasta ahora no hemos encontrado nada que requiera una combinación no El baño, aquí en el retrete, ocupado. Ah, espera. Ahí estamos. Uf, había que romper el espejo. Había algo que romper con el cubo. Siento júbilo y vergüenza a la vez. Con el tiempo se deja de sentir vergüenza y solo se siente el júbilo. Nunca volveré a hacer esto. Es lo que decimos todos al principio. Venga, toma este recuerdo de su primera vez. A ver qué me ha dado. Un espejo roto. Vale, tenemos un espejo roto. Debería avisar a alguien para que... Ajá, ahí está. Y si aviso al... A ver, ¿dónde estamos? Aviso a este y le digo que hay un espejo roto. No. Dice que tendríamos que avisar a alguien. Debería avisar a alguien para que nadie resulte herido por culpa del cristal roto. ¿Por qué está mirando el lavabo tan fijamente? En busca de pistas. ¿Encuentras algo? No, y aún así sigue mirando. Es un lavabo muy bonito. No sé si aparte del espejo... Que puede servir para cortar algo... Habrá que hacer lo que dice ahí. Avisar a alguien. Un momento, ¿aquí qué hay? Una palanca. Esto parece útil. Es útil para mí. Las manos quietas. Voy a tener que distraer a este tipo si quiere esa palanca. Ajá, ajá. Vale, ya tenemos otra cosa. Distraer a este de alguna manera... Para conseguir la palanca. Ah, esto es lo de las pesas. Vale, pero ¿cómo lo distraigo? ¿Cómo lo distraigo? Vale, este lo que quiere hacer es ensuciarse. Y hemos visto que... Aquí tenemos lubricante. Que dice que si nadie rompe nada voy a verterla por todas partes. Para ver cómo se rebala y todo. Así tenemos algo que arreglar. No sé si habrá que darle el lubricante a este tío. Pero claro, primero... Ah, claro, a estos. Le he dicho a estos que el espejo está roto. Entonces ahora me puedo llevar... ¿Qué? ¿De dónde está recogiendo la grasa? Vale, esto no me lo puedo llevar. El cinturón. Pero ¿cuántos hay? Y la caja de herramientas. Ahora puedo llevarme lo que necesite. Caja de herramientas. Bien. ¿Y la bombona? Me han dado con una bombona marbacoa. Te apuntas al fin de... El Tulio no le conoce muy bien, señor. Pero no puedo resistir a una buena barbacoa. Ni siquiera se puede resistir a una mediocre. Como la que espera usted. Ahí estará bien. Pero no se lleva la bombona. El taladro, a ver. ¿Y la silla? No, no se puede llevar la silla. Pues yo creo que aquí lo único que se puede llevar es la caja de herramientas. Y quizá la bombona sirva para algo más adelante. Vale, ahora hay que pensar dónde se puede usar un espejo roto y una caja de herramientas. Bueno, ahora habrá cambiado algo. Porque aquí... Estarán estos dos. Al final le ha dado buena con este espejo. Menudo zopenco. Nada, ya está. ¿Si le doy la caja de herramientas? No. Vale. ¿Para qué puede servir un cristal y una caja de herramientas? No. Tengo que hacer que se vaya o se distraiga de alguna manera. Ah, he quitado el asiento. Deberíamos poner algo ahí por si alguien se sube de un salto. Que va, no pasa nada. Dice. Hay que... Hasta puede abrirle las puertas a un nuevo mundo. Ahora puedo convencer a este tío para que se suba. No. No, no se va a mover. Una bicicleta estática que ahora está rota. Alf y Ted estarán encantados. A ver si se vuelvo a decirles... No, aquí ya está. No se le puede decir que vayan a arreglar la bici. Vale. Tengo un montón de cosas, un montón de objetos. Que no veo la relación entre ellos. No. Ah, ya he echado otra vez el flashback este. No. 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 Ay, a ver, venga, venga Vale, y si le hablo, tampoco ¿Para qué puede servir un sillín de bici? Sí, servirá como asiento de repuesto, pero ¿para qué? No No se me ocurre qué puedo hacer ahora Cada vez que avanzo un poco Creo que se va a desbloquear lo que tengo que hacer Porque esto tiene que ser algo que desbloquee una serie de secuencias Vale, tenemos que hacer que este se vaya Por un lado O encontrar la llave Y por otro lado, lo que sí tenemos que hacer Es que este se distraiga para quitarle la palanca Por favor, distraiglo hacia la ducha Porque es un riesgo biológico con patas Sí ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿El dispensador de agua está vacío? Distraerlo hacia las duchas No, eso no El respiradero ¿Algo habrá que hacer con el respiradero? Está oxidado, dice ¿Qué? Lo raro es que no me dejara llevarme La grasa que está aquí El lubricante Sí, a ver Bueno, avance un par de cosas más Pero aún así sigo estancado O sea, tengo un espejo roto Y un sillín de bici Y estos dos que estaban trabajando aquí Sí, ya los eché A ver, lo que hay que hacer ahora es lo siguiente Aparte del despacho Aquí Hay que coger la palanca Esto parece útil Pero no te deja coger la palanca Y se supone que hay que distraerlo Hay que distraerlo para poder llevarnos la palanca Sí, se lo quita yo Lo tengo aquí Vale Vale Hay que distraer a este de alguna manera Para poder llevarnos la palanca La ducha, sí, pero qué En la ducha solo hay un toallero Una ducha y un respiradero Que dice que está oxidado Y nada más Ya he usado, yo qué sé, la ducha La cuerda con la ducha Esto con esto No se me ocurre nada Darle la... No Qué toallas, las que están aquí Pero antes no la... Cesta de la lavandería Y no hace nada No No hace nada Eh, no, todavía no Eso falta, es una de las dos cosas que... Todavía tengo que abrir el archivador Yo creo que el archivador Se abre con la palanca Cómo distraemos a este Con el cinturón Pero... A ver Creo que ya lo he hecho No Y colgar el cinturón aquí No, tampoco Esto ya se lo digo Y a ella también Pero tampoco Tampoco El espejo roto Tampoco Y poner No, no creo Pero bueno Por probar No Y aquí no me puedo llevar la lata El cinturón El cinturón ¿Dónde? El cinturón ¿Cuál? Este Primero ¿Qué? 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 Bueno, no sé qué hay que hacer Dice que no le moleste Este que está aquí dice que no le moleste No puedo echarla Tengo que estar concentrado en mi combate después Y ya está No dice más Dale algo, vale Creo que ya lo he intentado, pero vamos a probar otra vez A ver, si le doy el seguir, nada El espejo tampoco No 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 Yo ya lo probé Aquí Sí, cada vez cambia, pero no hace nada Ya probé antes también Y Sally tampoco No creo Y aquí Nada, no funciona La pareja nada Solo está hablando ahí Nada Y aquí Antes intenté darle el cinturón Pero nada Toallas Tampoco La gafa Ya tengo una gafa No sé para qué Pero Y esto no es nada Esto no es nada Un póster No Dice que no Las toallas Dice Quiere una toalla Y dice que no Para qué iba a querer eso Y el merchandising tampoco Esto ya lo vimos antes Dice que no sí intenté volver al tejado pero es que no sé qué hacer la usado todo con el tejado con y con la tubería e intenté usar el sillín con la tubería es que lo intentado todos es que ya no sé qué hacer lo único a ver lo único que no he repasado son esta gente a ver qué dicen esta gente que está aquí es un juego fácil normalmente es un juego fácil lo que pasa es que hay a veces un punto en el que te atascas por lo que sea vale este es el de la pancarta esta es salí me sorprende que usted también esté aquí vale este es el de la mano gigante por eso ya tiene una mano gigante y este a este es el que ya lo hicimos el del fan ah mira 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 me lo das ni hablar todavía no tengo suficiente subidón esto no lo había hecho antes no tengo suficiente subidón para hacer daño de verdad qué valor de la edad ni idea soy un crío no concibo el valor real de las cosas pero si me das algo brillante y mucho más valioso que esto probablemente quiera hacer un trueque brillante es esto lo bastante brillante y aparentemente valioso porque ha puesto los paréntesis este cinturón tiene un escaso valor financiero real está claro que no es más que un cinturón normal con un ligero baño de oro pero si tiene un valor perceptible por el esfuerzo que hace la gente para conseguirlo creo que lo que pasa es que he usado una palabra difícil como paréntesis y usted se ha pensado que soy más listo de lo que soy en realidad un poco tengo siete años me he pasado un poco lo siento el caso quieres este cinturón dmdm mira bebida pegajosa se la damos al tío del gimnasio a ver qué pasa ahí estamos ves siempre hay un punto en el que se atasca el juego me has puesto perdido de gloop el patrocinador oficial de la ww el público va a pensar que soy un guarro ahora si se va a las duchas no todas esas comillas me hacen sospechar será mejor que vaya a lavarme esto vale y se ha llevado el se la ha llevado a ver está aquí será mejor coger esto mientras se lava vale y esto no esto nada vale ahora la palanca puede servir para abrir esto estamos dentro vale ahí estamos aquí estábamos buscando ya si es que ya ni me acuerdo el penúltimo guerrero el hombre cual este el hipernador era este no vale si es él dice esto sólo volvió a haber dicho se llama es el duane esto me ayudará a encontrar su taquilla vale vamos a por su taquilla creo que era las seis no mira y este es nuevo pintura pintura mangosta creo que era las seis no no siete no vale es la taquilla de me pregunto cuál será el apodo del luchador eso ya está mangosta la propiedad es un robo además es un hombre libre así que en este caso la propiedad también es esclavitud me iba a preguntar que si tiene licencia para él pero ahora me da apuro si le da apuro enfrentes a sus prejuicios y la pintura si algo aprendí en la temporada 1 es que la pintura es algo muy útil que llevar encima pues sí así es necesito esto para difundir mi manifiesto estoy aquí para patear culos y abrir mentes pelear no es más que una plataforma para difundir el mensaje cuando estoy en mitad de un suplex y todos los ojos se fijan en mí están viendo el mensaje mi mensaje el manifiesto de 13 puntos que llevo pintado en la espalda para que todos los jóvenes lo vean y abran los ojos pero no veo si es legible o no ah el espejo a mí me parece que está bien la policía es más que el brazo armado del gobierno corrupto los únicos ojos con los que me fío son los míos está seguro de que tiene que haber un espejo por aquí qué tipo de vestuario no tiene espejos el tipo que intenta censurarme habrá que darle el espejo roto lo ves está perfecto la verdad es que sí me preocupaba que lo que hubiera escrito al revés pero lo veo perfectamente en el espejo eso quiere decir que estoy listo para machacar idiota ahora me puedo llevar la pintura vale ah sí el duane ya hacía yo pues no estaba aquí estaba entonces en el otro lado es este esta es ahí estamos vamos a ver seguro que deberíamos registrar sus cosas sin más tiene un libro titulado el receptáculo de lucha cómo mejorar tu habilidad de forma infernal literalmente creo que es nuestro hombre tiene una sección sobre cómo mandar a tu demonio de vuelta a casa tras el combate ahí está esto es tengo que rodear al demonio con las runas que aparecen aquí y luego conseguir que una multitud entone su nombre hay más información sobre el hechizo pero no logro descifrarla necesito algo que me ayude a conseguir más claridad la gafa entre tanto necesito encontrar algo que contenga al demonio cuando esté en el ring algo sobre lo que pueda pintar símbolos antidemonios habla como un demente el dulio se está planteando informar al comisionado él lo sabe todo sobre el mundo de la lucha libre incluyendo cómo lidiar con policías locos como usted tengo el tomo la gafa a ver qué podemos ver ahí está parece que puedo distinguir mensajes ocultos en la página a ver tenemos un corazón aquí y esto entonces el demonio se llama bupo es escalofriante tenemos el nombre no hay nada útil solo runa budeku budu y una bolsa con dientes vale se supone que hay que pintar las runas tengo que rodear el demonio con las runas que aparecen aquí y luego conseguir que una multitud entone su nombre vale pues no vale pues no vale pues no Sí, eso estaba pensando En el... Aquí, pero claro Antes hay que hacer que este se vaya, ¿no? Dice, he visto la jaula que usan a veces Me preguntaba en qué circunstancias la emplean Vale, ¿quieres preparar un combate en jaula, chico? Sí, justo eso Podemos convertir el combate con Dulio y el señor detectivo Contra el hiperdador y su amigo demonio en uno de esos No he contratado a nadie que vaya en plan demoniaco Alguien está probando algo nuevo Al público le encanta y crearía un combate estupendo Muy interesante, necesitamos a un buen villano Me gustaría ver a ese demonio, chico Y a lo mejor le contrato para un combate en jaula, como has dicho Estoy hasta arriba de cosas administrativas Tengo que volver a firmar merchandising con los sellos Los luchadores son unos vagos que ni siquiera firman sus artículos Ya lo había terminado Pero parece que la caja donde lo tenía todo ha desaparecido Vale, tenemos que ayudar a firmar todo Que será, no sé, esto que está aquí Si encuentra el merchandising que ya he firmado Estaba aquí hace un rato, no puedo haberlo perdido Es una caja enorme ¡Ah! La caja donde está la chica Subida Sin ella tendré que volver a repetir el trabajo Pero si la encuentra, podré ir a ver a este tipo de demoniaco Para ver si merece la pena ponerle en un combate contra el Dulio Vamos a ver si es la caja Esta, ah mira, ya ha vuelto este tío Motero Ahí va un poli No es un poli Son luchadores haciendo como que son polis En realidad, sí que soy un inspector de verdad Y mi amigo también es policía Haciéndose pasar por una persona Que se hace pasar por policía No es verdad Estoy tan confundido No quería hacerlo Necesitábamos el dinero para arreglar la moto Fabián dijo que los aficionados a la lucha libre Les encantan los recuerdos de los luchadores Así que Estoy demasiado asustado Esa cara es demasiado guapa para la cárcel Y se va ¿Qué le pasa a la moto? Se le ha caído el asiento Mira, para eso sirve el asiento que robé de De la bicicleta Si le llevo a hacer su moto rota A saber qué cosas horribles me hará Y si arreglo el asiento Arreglaría todo de esa forma A ver Vivimos en una época Con un tremendo desequilibrio económico Y desconexión Por no mencionar el desequilibrio alimentario Y el problema del clima Así que no No arreglaría todo Pero Claro, no lo arregla todo Pero arregla la moto Pero sí que arreglaría mi problema inmediato Vale, podemos usar Ahí tienes Ya no es necesario que roben esa descomunal caja De merchandising falsificada ¿Qué? Es un asiento de bici Queda fatal Lo digo que Yo digo que es perfecto Estoy enamorada de un idiota Ahora tenemos la caja, ¿no? Ven, perfecto Este juego es una locura Es una locura Vamos a devolverle esto al comisionado Vale, tenemos la caja llena de merchandising Venga Aquí tiene su caja de merchandising desaparecida Estupendo Ya puedo ir a llevar Esto al puesto de merchandising Sí Yo creo que solo ha fumado todo Pero mira Para hacer una segunda parte Ha tenido que tener éxito Los dos juegos Luego ir a echarle un ojo A ese tío demonio Del que has hablado A ver si merece la pena Meterle una jaula con el tulio Me gustaría volver a decir Que ese demonio es muy grande Está totalmente fuera de la categoría Del peso del tulio Vale Me puedo mover Bien Espérate Voy a ir a por Aquí A ver Voy a intentar usar Tiene escrito lo mismo Que aparece en la pantalla gigante del ring Ah, no se puede usar Yo creo que se podría usar el ordenador Pues eso Para poner A ver Ah, no No puedo hacer nada ¿Y si uso esto con esto? No No Pues sí Pues no es eso O no es eso ahora Y si al Primero hay que empezar A lo mejor al primero Hay que empezar el combate Sí A ver Así es que este es el tipo Me transmite buenas sensaciones Pero no parece gustarle mucho al público Ah, por eso hay que decirle que Que grite su nombre Los combates en jaula no son baratos Chico, necesito tener beneficios Tienes que odiar a este tarado Antes de que me plantee echar billetes Ajá Hay que hacer algo El gritón Este tío de aquí Gritaba mucho El fan gritón No Vale Vamos a ver ¿Y el tío del cartel? Si le doy la pintura Al del cartel ¿Cambiará el título o algo? No No Tengo que lograr Que el público odie mucho A estos tipos Para impresionar al comisionado Es hora de Ah, mira Hay que empezar a Hay que Tenemos que hacer que La gente lo odie Pues gritándole algo Esa señora cree que Tiene sus ojos muy bonitos Qué grosero Acepta el cumplido Cántanos el himno nacional No se ha equivocado con la letra Pero ha desafinado mucho No me ha gustado escucharlo Y lo puntuaré De acuerdo con eso ¿Le importaría Hacerle una foto Con el perro De este hombre? Venga ya Le llamo perro De vertedero Porque es un gran fan Del deporte Siempre estamos hablando De ello Le ha mordido No amenaces así A mi perro Qué vergüenza Chócala Por nuestro señor Que nuestro señor No la choque así Este tío es un bruto ¿Quieres un poco De refrescante Gloop? Venga ya Hoy ya he tenido Que lavar Un escapultajo De pelo Gloop patrocina EWWW Debe de odiar Si odia Gloop Y si odia EWWW Entonces lo odiamos Ahora sí No metas a mi perro En esto No puede decirse eso A mí Siento una fuerte aversión Por este luchador Ahora sí ¿Quién se cree Que es este tipo? Chusma Chusma Odian a este tipo Tienes razón chicos Nos hará ganar Un buen pico El combate En la jaula Se celebrará El dulio cree Que está sufriendo Retorcijones En el estómago Tal vez no puede ir A glase hoy Es que Como luchen Contra este Lo van a machacar Será mejor Que alguien vaya A examinar la jaula Hace mucho tiempo Desde la última vez Que la usamos Dully Tenemos que conseguir Pintar esos símbolos Cuanto antes Vale Ahora es Cuando hay que pintar Los símbolos Pero ¿Dónde? Ahora Puede que sí Que se pueda ir Hasta A ver No ¿Y el libro? ¿Usando el libro con la CPU? No Tampoco Sí Voy a la jaula Pero La jaula está A ver La jaula está arriba Pero habrá que Pintar primero esto ¿No? No Bueno Voy a ir al tejado A ver Sí 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 Vale Desde aquí arriba Puedo ver el ring Y la jaula Que mencionó el comisionero Sobre él Este parece un buen momento Para insistir Un poco que le gusta A Dully La idea de este combate Otra vez Pero claro ¿Y ahora qué? ¿Atar la cuerda aquí? No aguantará Es de mental barato Eso ya lo decía antes Sería mejor afianzarlo Algo más fuerte A la luna no puede ser ¿No? No Eso no puede ser Vale ¿Qué podemos atarlo? ¿A la escalera? ¿No? No Pero él tiene que Él tiene que luchar No creo ¿No? ¿O sí? Pues sí Es eso Su plan no tiene sentido Para Dully Pero este demonio Es muy grande Así que Dully Acepta toda la ayuda Que le ofrezca Sí Pues era eso Lo ata él Vale Abajo voy ¿Y ahora qué? ¿Por qué estoy haciendo Esto otra vez? Vamos a pintar En la jaula Date prisa Allá abajo No tarden mucho He tenido Mucha práctica De hecho Quien quiere ver Cómo crece la hierba Corramos un tupido velo Vamos a ver Ahí están Fans del deporte Jura del combate principal Sí Pero yo creía Que había que A lo mejor Fortalecer la chimenea O atar algo A la chimenea O hacer algo Puede tomarse Tu tiempo El Dully Ya no tiene Ninguna prisa Vale Ya tenemos al público Gritando el nombre Y las runas Esas O los símbolos Puestos Ha llegado el momento Damas y caballeros El combate principal De la noche El hiperdador Y su descomunal Adiado demoníaco Contra el Dully Y el señor Ya han bajado La jaula Distrae esos tipos Mientras hago Que el público Coree Vale El público Tiene que decir Sí Estoy pensando En retirarme Puedo hacer esto Antes del combate ¿Verdad? Suena la campana Ha llegado El momento De pelear Vale Tengo que hacer Que el público Grite El nombre Del demonio A ver si ahora Sí hay que hacer algo Con el fangritón Este La pantalla Vale Ahora vamos A la pantalla Vamos a la pantalla Sí Aquí es donde programa La pantalla grande Ahora tengo que hacer Que diga lo que quiero Vale Ahora sí Ah La contraseña Esto era Mira aquí tienes el nombre Del Del demonio La contraseña Esto lo vimos Esto lo vimos Aquí Eh 16 7 3 26 No A ver 16 7 27 3 Ay no No sé si me Tengo una memoria Horrible A ver Tengo la peor memoria Del mundo 16 7 27 Y 3 Vale Venga Solo tengo que traducir El nombre del demonio Para lograr que el público Lo coree Y poder desterrarlo Vale Eh Ah vale Esto es un Esto A ver El último Va a ser el difícil Así ¿No? Ahí estamos Ahora tengo que volver al ring Vale Ahora ya está El Dectivo ha caído Bueno claro Y el grandote Tiene el dulio En una presa mortal Parece que esos dos Están acabados Vale Corea en el nombre Hasta el público Está animando a los malos Oh oh Ya está Listo Ala No Alabados sean los dioses Parece que el nuevo amigo Del hiperdador Ha desaparecido tan rápido Como apareció El dulio Le va a hacer La cuenta de tres Bueno Se ha caído encima No espera Árbitro Dijiste que no ibas a permitir Combates de dos contra uno Es verdad Lo dije Yo abandono Así estáis solo los dos De nuevo Prepárate para perder Uno Dos Tres Listo No es justo La vida no es justa Deténlo Durli Siento llegar tarde Mira Ahora ya se ha vestido Anda no era Durli Al final No era él Que fuerte Por eso está mirando No era él Compañero Siento llegar tarde Inspector Había un carrito De perritos calientes En las vías Y al decir En las vías Me refiero junto a ellas Lo que quiero decir Es que paré A comprarme un perrito Al final Pero pues yo no me lo veía venir Yo creía que era El agente Durli Durli Pero si eres tú Entonces ¿Quién es el Durlio? ¿Y por qué querías Que nos viéramos aquí? Pensé que era para mostrarme Tu vida secreta Como luchador ¿Qué? ¿Acaso es demasiado Eso es demasiado peligroso Para mí? Le traje aquí Porque quería enseñarle Un luchador Al que me parezco A Jipping Hombre Somos gemelos Dice Jipping es la Es la mujer gigante Que está por aquí Creo que Voy a poner una demanda Por derechos de imagen Caso cerrado Ya está Pues yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba